Y yo soy así, tengo mis cintas, me dan, tengo tu hernia en el mar, y no por qué me extrañan. Yo soy así, tengo un sueño escondido, canto de cumbia, con cacho, con pito y con los niños. Hola, comien cerveza, que molino, tú no te llenar calentas. Hola, comien cerveza, toda la noche de fiesta en fiesta. Y en esta rosa mañana, estamos todos de fiesta en la cabeza. Yo soy así, tengo mis cintas, me dan, tengo tu hernia en el mar, y no por qué me extrañan. Yo soy así, tengo un poco de cumbia, con pito y con los niños, me dan, tengo tu hernia en el mar, y no por qué me extrañan. Yo soy así, tengo un sueño escondido, canto de cumbia, con los niños, me dan, tengo tu hernia en el mar, y no por qué me extrañan. Yo soy así, tengo un sueño escondido, canto de cumbia, con los niños, me dan, tengo tu hernia en el mar, y no por qué me extrañan. Yo soy así, tengo un sueño escondido, canto de cumbia, con los niños, me dan, tengo tu hernia en el mar. Yo soy así, tengo un sueño escondido, canto de cumbia, con los niños, me dan, tengo tu hernia en el mar.